Campanita, tamborilés, me están llamando y en el dos de los que han filo, en el dos de los que han filo, en el dos de los que han filo, en el dos de los que han filo. Campanitas, tamboriles, me están llamando Y el olor de los carriles, y el calorcito de mayo Yo estoy lejos, y muy lejos, ya que el rocío Pero me queda el recuerdo, de soñar lo que he vivido La de la cara morena, la que piste desde niña Y ahora le conté mis penas, me están llamando y llamando Pa' que me vaya a su vera